Hola, ¿cómo están? Bueno, este es mi trabajo, esta es la sala de espera de mi consultorio. Aparte de ser podóloga, que este es mi trabajo y este es mi lugar, quiero participar en Bake Off porque me encanta la cocina, me gustan los desafíos, también a continuación les voy a mostrar uno de mis videos donde hago una tarta de coco y dulce de leche, que es la primera tarta que aprendí a hacer, que es muy muy fácil. Clásico argentino, tarta fácil de coco y dulce de leche. Para esto vamos a necesitar harina, 4 ceros 300 gramos, manteca 200 gramos, 2 huevos, una cucharadita de polvo de hornear, una pizca de sal y 2 cucharadas de azúcar. Eso es para la masa. Vamos a cernir la harina junto con el polvo de hornear y la pizquita de sal y las 2 cucharaditas de azúcar. Luego vamos a hacer un arenado junto con la manteca. Primero mezclamos un poquito con el cornete, luego con los dedos empezamos a hacer un arenado. Una vez que tenemos el arenado, agregamos los 2 huevos y mezclamos todo en lo posible con un cornete para que la manteca no se derrita. Unimos sin amasar y llevamos a la heladera 30 minutos. Para relleno y cubierta, coco rallado 300 gramos, azúcar 200, 2 huevos y dulce de leche medio kilo. Mezclamos en un bowl el coco con el azúcar de rallaz, limón, lima, pomelo, lo que a vos te guste. Incorporamos los 2 huevos, si son chiquitos podes incorporar 3. Mezclamos todo con mucha, mucha paciencia. Sacamos la masa de la heladera, la estiramos y la colocamos en una tartera. Cortamos el excedente. Ponemos el dulce de leche en el fondo de la tarta. Recordá siempre que sea repostero. Lo podés poner con cuchara o también lo podés poner con manga. Luego de la capa de dulce de leche, ponemos el coco y comenzamos a distribuirlo y a presionarlo un poquitito, suavemente, en toda la superficie. Bien cubierto para que el dulce de leche no se salga. Una vez que lo presionaste, podés hacerle unos dibujitos con un tenedor. Bueno, vamos a llevar por 45 minutos esta tarta al horno. Un consejo es que lo pongas en la parte central del horno, ya que si lo pones muy arriba, se puede quemar el coco y abajo quedar la masa cruda y viceversa, si lo pones muy abajo, puede quemarse o tostarse más la masa y arriba el coco quedar blanco. Entonces, en la parte central va a tener una cocción pareja. Y ahora sí, llegó la parte más linda del video. Probar esta tarta que es súper fácil, súper rápida de hacer, pero es muy, muy rica. Así que, ojalá que la hagas, ojalá que te guste. Y gracias por ver esta receta. Saludos a todos.